Bueno, te voy a hablar de algunos alimentos que son los que te provocan que tú tengas quizá mal aliento o un mal olor corporal. A veces uno no sabe, dice por qué tengo días que huelo tan fuerte o por qué X persona tiene un olor que no lo soporto. Eso depende de la alimentación. La alimentación es básica. Tú te puedes dar cuenta en la piel y en el pelo de la persona cómo es su alimentación. Entonces te voy a dar cuáles son los alimentos que hacen que tengas ese olor tan fuerte tú o las personas que lo coman. Por ejemplo, el primero es el ajo. El ajo contiene azufre. Entonces eso hace que dentro de tu cuerpo haya un proceso de calor y te provoque sudor. Entonces a la hora que tú vas a sudar y vas a tener un aliento tan fuerte que lo provoca el azufre y lo tiene el ajo. Ese es el número uno. El número dos, casi igual, son los espárragos. Que tú lo ves, casi no tienen sabor. Como que puedes comer un espárrago y se ve rico, ¿no? Pero eso también te provoca la misma situación. También lo hacen la col de bruselas, el brócoli, la coliflor. O sea, todos son de la misma familia, ¿no? Y tú has visto el brócoli cuando tú lo zancochas. La casa se invade por ese olor. Pero imagínate una casa tan grande que se puede invadir solamente con zancocharla. Imagínate cuando lo tienes dentro de tu cuerpo. Es una cosa que te provoca también muchos gases. Y huelen... Horrible. Así que ten cuidado. Si vas a salir con alguien, no comas un brócoli. Hazlo quizá, no sé, un lunes, un martes. Pero imagínate un fin de semana. Y estas son verduras que demoran mucho para digerir. Y después hay un condimento que, por lo menos en Latinoamérica, no se usa mucho. Acá en Europa se usa muchísimo. En la India se usa muchísimo. Que es el curry. El curry es como un palillo, así medio amarillo, que lo usan en el arroz, ¿no? En sus comidas, en sus carnes. Entonces eso te da un calor y una sensación también de sudor. Entonces imagínate, estás en una discoteca bailando. Estás en el gimnasio y ¡bu! Sale ese olor y la gente sale volando. Acá lo tengo apuntado para poderme acordar. Después también los lácteos. Imagínate, el queso, la leche, todo eso también te provoca gases. Entonces lo que puedes, si necesitas tomar leche por el calcio y por todo eso, puedes tomarlo sin lactosa. Eso no te provoca un mal olor. Después tenemos, imagínate lo que yo nunca pensé, el café. El café también te provoca ese mal aliento. ¿Por qué? Porque se te pega, pues toda la cafeína en la boca, ¿no? ¿Tú has visto esa gente que toma mucho café, que tiene los dientes amarillos? O sea, es muy fuerte el café. Y bueno, también la cebolla. Eso ya no hay necesidad de decir más de la cebolla. También contiene azufre, también tiene pues esa propiedad tan fuerte de provocarte un mal aliento y un mal olor. Después, todo lo que son ajíes, el chile. También, ¿no sientes cuando comes ají que te da como calor? Es eso. Entonces, ese calor va a hacer que tú sudes y huelas horrible, ¿no? Y bueno, para terminar, también están los huevos. ¿Tú has visto también cuando sancochas huevos y te vas a abrirlo? El olor que tiene el huevo es horrible. Entonces, trata de comer lo mínimo de huevos. Y como te digo, uno o dos días antes de algo importante, no se te ocurra comer huevos. Bueno, entonces, acá, vamos a ver, por acá. Ah, también las carnes rojas. Imagínate, uno que dice, bueno, tienes que comer carne porque te alimenta y todo. No, mi madre siempre decía, estoy comiéndome un cadáver. Imagínate, te estás comiendo una carne. ¿Tú sabes lo que se demora la carne en digerir en tu cuerpo? Puede estar dos, tres días en tu cuerpo. Imagínate la putefacción que hay dentro de tu cuerpo. No, entonces es una cosa pésima para comer la carne. Es lo peor que puede haber. Y carne, mucha gente cree que carne es solamente la carne roja. No, carne también es el pescado. Carne también es el pollo, el pavo, el conejo. Todo eso es carne. Nosotros creemos que carne es la carne roja. No, todo eso también te provoca mal aliento, te provoca ya lo que te he comentado. Después, ¿qué más hay? Ah, y bueno, para terminar, algo que nos encanta a todos, pero que tenemos que evitarlo, es la comida chatarra. Las papas fritas, las hamburguesas, las frituras, todo eso tiene cantidad de calorías. Y esas frituras también hacen que huela tu boca, tu cuerpo, horrible. Ahora, algo que yo siempre uso, que me parece estupendo, es comer y tomar el agua de la piña. La piña es una cosa increíble que te limpia todo. Te da buen aliento. Cuando sudas, sudas rico, tipo cítrico. Entonces la piña es estupenda. Si vas a ir a una discoteca, vas a salir con alguien, desde el miércoles yo empiezo a tomar piña, para que huelas rico. Y si sudas, vas a poder oler muy rico. Y bueno, entonces, ¿qué te queda? Comer verduritas. Acá están, una lechuguita. Apegate. Apegate. Apegate.